Bueno, quiero decirles que tengo muchas ideas, trataré de ordenarlas, porque no traigo un discurso, pero tengo claros cuáles pueden ser los compromisos para que ustedes puedan ir razonando de que soy la mejor opción. Y lo digo con toda responsabilidad. Ahora, estoy absolutamente de acuerdo y ratifico mi compromiso que anticipé cuando estuve en las instalaciones de la Cámara en Chilpancingo. No recuerdo si hace dos meses y medio, cuando les comenté que en la idea de ser candidato y ser gobernador, yo estaba convencido que una de las maneras de reactivar la economía de Guerrero era fortalecer a la Cámara y fortalecer a todos los constructores de Guerrero. Lo voy a decir en todos sus términos, lo voy a repetir, como ya se ha dicho aquí y como lo dije yo hace algunas semanas con ustedes. La obra pública de Guerrero debe ser para los guerrerenses, no tengo ninguna duda. He tratado de ser responsable en mi vida. Luego me dicen que no termino las responsabilidades. Y yo hoy puedo decir, nadie me ha corrido de ninguna responsabilidad. Porque siempre que he estado en alguna responsabilidad pública, me he entregado con la más alta de las responsabilidades a cumplir. Y así lo haré en lo que viene. Lo voy a hacer consciente del momento histórico tan delicado que vive Guerrero. Independientemente de convencerlos y de convencerlas, también necesito hacerles un llamado importante y a tiempo de la necesidad de que juntos, brazo con brazo, levantemos Guerrero. Bueno, si no lo hacemos decididamente, quienes tienen compromiso con esta tierra, va a ser muy complicado hacerlo después.